En el brillo acogedor de mis recuerdos, yo te evoco, Yataitu, pueblecito armonioso y pletórico de quietud y simple paz. Mis palabras y recuerdos son un pálido reflejo comparadas con la grata y expresiva conjunción musical de estas arpas que, nutridas de alma y tierra paraguaya, hoy te cantan. Son los sones legendarios, misteriosos, de los duendes musicales de la tierra encantada, que aman tiernos e inspirados a tu cielo, al paisaje y a tus estoicas mujercitas, incansables tejedoras de la hermosa y querida, la humilde y apreciada blusa típica Aopoíba. Esta polca de nostálgicas cadencias tan azules que semejan a un verde e infinito luminoso naranjal es el pago estremecido que tributan a tu memoria, al silencio laborioso de esas manos campesinas y a esos ojos que se encantan con la magia indescifrable de un perenne joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!